Compadre, déme otro trago Ya se acerca la mañana, como arrancarla del pecho Si esta sembrada en mi alma, entre botella y botella Hoy llevo cuatro semanas, mientras más como el guayabo Le reverdece en sus ramas El día que ella me corrió, me fui pa' guardatina Ella quedó en Maracay, casi sus primas hermanas Se dieron dos de cuenta, que un corazón desangraba Y en cada gota de sangre, iban mis huellas marcadas Tomaste esa decisión, eres una negra sana Que Dios te dé lo mejor, sé que tu raza no es mala Que no te encontré el destino, vean que es una linda dama Si he de morir por su culpa, tráiganme otro pa' lo engañan Compadre Jesús Medina Espéreme ya en Tinac Con sus cuatro viejos parranderos Pa' llevarle una serenata A mi negra rosa El botiquín de la esquina Me dijo el dueño, tiene las puertas cerradas Y todos los días me fío, porque entonces no me paras Ya nadie me da trabajo Me callé al pecho la barba Ayer se murió el barbero, el que gratis me afeitaba Si un día me ves negra rosa, como nunca lo esperaba Dame limosna de amor, reza aunque sea una fregaria Cuando me veas en la urna Recuerda mi visión clara Que el hombre que estando muerto, estando muerto Te ama Adiós mi pueblo querido Mis amigos de parranda Cuando vayan a mi entierro Consiganse una guitarra Mientras que algunos me lloran Ténganla bien afinada Para que mi negra rosa Siempre escuche mis palabras Abrazo Música 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 Música